Javier, a propósito, digamos, yo me quedo pensando en los jugadores cuando van pasando, ¿no? Y trata la historia del mecanismo de solidaridad, de formación, que van dejando ganancias al club. Porque relatás con una naturalidad esto, digamos, caminando de casa hasta la Agustina, ahí al lado de la vía, con toda esa carga sentimental de lo que implicó toda esa formación. Digo, el jugador por ahí se queda pensando y dice, che, ¿recibieron los 200.000 pesos del porcentaje chiquitito que les di cuando llegué a tal lado para saber qué hicieron con esa plata? Si se la pagaron a alguien, si pusieron una champa de césped de la Agustina. Digo, ¿hacen algún seguimiento o se relajan y dicen, bueno, si llega que la usen como puedan? Si el club no te tiene en cuenta, no podés meterte. Vos esa plata hacés el esfuerzo para que llegue. Y yo cuando fui de Colón a Santo Laguna, lo primero que le dije a Luis fue que el instituto reciba la parte que le corresponde. Como así la tiene que recibir a Unión Florida, como la tiene que recibir el club que me abrió la puerta, la tiene que recibir. Porque ellos también gastaron e invirtieron en mí. Porque yo soy así y nunca recibí un llamado, digamos, de nadie, ni de pagón, ni de nadie, de diciendo, che, Javi, gracias. No, nada, no la necesito tampoco porque yo sigo viviendo y sigo comiendo, pero por ahí, no sé. Vos sentís que le has devuelto, digamos, preocupándote, porque fíjate lo que vos decís, yo le pedí a Luis, a Grillo, que por favor le llegue la parte del instituto. Entonces digo, vos sentís que has actuado con buena fe en el sentido de decir, yo ya devolvía lo que me han dado para que yo llegue hoy a estar acá. Y habla muy bien de vos. No, no se lo devolvé nunca. No se lo devolvé nunca, decís vos. No, no, no alcanza. Lo que el instituto me dio a mí no se alcanza. No se alcanza con plata. Por más de la forma en la que te fuiste, digamos. Por más de la forma que me fui, por más de las cosas que me hayan hecho allá adentro, no, no, no. O sea, vos separás muy bien la institución de quién está dando las órdenes en ese instante, digamos, sería así. Yo soy hincha del instituto. Yo soy hincha del instituto. A mí, antes de los dirigentes está el escudo. Antes de mi nombre está el escudo. Entonces, yo creo que el instituto ha hecho mucho por mí. Y gente que ha trabajado ahí en el club, en inferiores también. Y por eso tengo que agradecer. Hoy no están trabajando en el club, como en el caso de Carlos Llovera, que está en Belgrano. Pero es un loco que a mí me ayudó un montón. Como el rulo Trucho, como Seba Boela, como el Gordo Socha. Son gente que a uno se ha aportado muy bien. Marito Pizarro, que era utilero. Mi tío La Pera también, que es utilero. Están ahí, charachos. Claro. ¿Vos sabés que me quedo con una frase que dijiste, Javier? De que por ahí no nos tienen en cuenta. Y pienso, ¿no? Mientras vos lo decías, esto de por ahí no nos tienen en cuenta. Porque realmente vos, realmente, Guanchope. Bueno, ahora el loco Carranza volvió, pero el loco Carranza. Ahora Caranta, después de lo que fue ese sacudón de volver a talleres, también. Medio como que baja tierra todo el mundo instituto. Y así podríamos nombrar un montón de jugadores que todavía están en actividad. Y que realmente por ahí escucharlos es interesante. No tomar decisiones, sino tenerlos en cuenta, escuchar sus experiencias. O sea, que pueden brindar alguna situación que puede ser una herramienta para los dirigentes de turno. ¿Podría armarse algo así? Porque cuando se retiren, ustedes van a tocar la puerta del instituto. Porque son hinchas, son socios y les interesa que al instituto les vaya muy bien. Yo soy socio. Con mis tres hijos somos socios. Con él. Claro. ¿Entendés? Y no tengo ninguna obligación. Pero lo hago por amor al escudo y por amor a lo que yo vivía ahí cuando iba con mis amigos a la cancha. Eso no me lo va a borrar nadie. Por más que yo haya pisado el césped, mi amigo no, eso no me lo va a borrar nadie. Pero pasa que cuando no tenés, ponele yo, me veo en el caso de Mauri, que vos decís Mauri. Capaz que el loco no recibió ninguna llamada de nadie. Y tampoco uno es jugador y no se va a ir a arrastrar para que le abran la puerta. Total, bolsado. Vas a estar pendiente de cómo le va el equipo y cómo salió. Y chao, punto, se acabó. Yo voy y veo si el instituto ganó. No, si ganó, agarro el grupo, le digo a mi amigo, mangue muerto, a lo de Talleres, a lo de Begrano. Y así, ¿me entendés? Porque esa es la cargada, es el folclore que tenemos. ¿Me entendés? Es el único folclore que tengo yo ahora. De cargar a mi amigo, de volverlo loco, pero nada más. No, no. No.